Saludos a todos y bienvenidos oficialmente a otra edición de Prime Time. Gracias por siempre sentarse a disfrutar de buen contenido a la misma hora, chicos. Es muy cool hoy, con mucha energía. Día de eclipse. Día solar, exacto. Nos sintieron como que en el ambiente, habían cosas pasando hoy. Tenemos mucha información espectacular. Tenemos a la Brujijeva, tenemos a Sara Pastor, algo de videodanza. Esto va a estar buenísimo. Y como siempre, antes de comenzar con toda esta información bien nítida que tenemos para todos ustedes, tenemos que presentarle el Prime Time Update de hoy. La ex chica Disney, Selena Gomez, hace un regreso a la televisión con su nuevo show, Selena Plus Restaurant. Luego del gran éxito de su show, Selena Plus Chef, ahora lo llevará al siguiente nivel para salir de su cocina y visitar algunos de los mejores chefs de Los Ángeles en sus propios restaurantes. El proyecto se estrena este próximo 2 de mayo a través de las plataformas de streaming Max. Sin duda, la talentosa Selena Gomez continúa cosechando éxitos. Y al parecer, el 2024 promete ser un año con grandes proyectos como Only Murders in the Building y su participación como productora en la secuela de Wizards of Waverly Place. Aquí estamos riéndonos porque es que la energía de ese eclipse, pues, tú sabes, así nos dejó, pero espectacular. Está divertida. Está cool. Está muy cool. Vamos a hacer un puntillo aparte rapidito porque nosotros ya estamos listos para que nuestra Sara Pastor nos ponga al día con sus temas. Y hoy nos trae uno que me parece bien interesante. ¿Qué te guía? ¿La imagen ideal o la imagen real? Me parece que es una premisa bien importante, pero tenemos a la que sabe de esto. Sara, bienvenida y qué gusto que estés aquí. Es toda eclipsada, al revés. Acuérdate que dijo que era una crisis y una energía tropical, pues, yo creo que sí que está en el estudio hoy. Pues, viste. Está muy cool hoy. Está muy cool, pero hoy. Bueno, pero es real o es ideal. Es ideal, mira, esto aplica tanto a hombres como a mujeres y no tiene que ver específicamente con estética para nada. Tiene que ver con esta imagen que tú te haces en tu cabeza, que es la imagen ideal, que es una imagen que está hecha a base de expectativas. Expectativas tuyas, de tu familia, de tus amigos, de tu negocio, del área donde te desarrolla. Todo el mundo le mete expectativas. Las expectativas son una cosa que están amarradas al futuro. Luego no se pueden trabajar. No hay forma de trabajarlas. Siempre estás esperando a qué, a que pase algo, a que tengas dinero, a que tengas tiempo, a que tengas lo otro. Siempre es una expectativa en el futuro. Y luego esto que te lleva al perfeccionismo. El perfeccionismo es tener el peor jefe del mundo. Nunca está, nunca es suficiente, nunca has hecho nada bien, siempre te falta algo. ¿Y a qué te lleva todo esto? A llegar a la frustración. Sin embargo, yo lo que propongo siempre es que analices y trabajes tu imagen real. Tu imagen real es aquella que se basa en lo que tienes en la actualidad, en el momento. Con lo cual se puede hacer, está fundamentada en metas, en objetivos. Puedes hacer plan de acción, puedes hacer cambios, puedes hacer un montón de cosas. Y te lleva a la excelencia. Mi gente, no confundan excelencia con perfeccionismo. Nos han metido en la cabeza de que tenemos que ser perfectos y llegar a la perfección. No existe, es embuste. Llégate a la excelencia. Y esto te lleva al nivel de éxito y el éxito tiene que ser personalizado. Tu éxito no es el mismo que el mío. Es más, mi éxito hoy en día no es el mismo que cuando estaba criando. Cuando yo estaba criando, lo que podía ser mi éxito era llegar viva al final del día. Claro. Y ese reloj de cada cual es bien distinto. Y es bien distinto. Y tienes que tener. Por eso es tan importante. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una distancia, un gap muy grande entre la imagen ideal que te han hecho, expectativa, expectativa, lo que tienes que ser, lo que debes ser. Cuando en tu cabeza tienes que hablas así, debo, tengo. Y la real es muy grande. Ahí se mete una cosa que le llamamos el personaje, que te habla y te dice, viste, yo te dije que no te metieras en esto, tú no sirves. Yo creo que también tiene mucho que ver en estos tiempos de la manera en que las redes sociales también abundan todo este tipo de cosas de las expectativas de... Porque para todo, para negocio, para ver cómo te ves, hasta para una receta, para todo estamos pendientes a algo que tiene que ser ideal, pero no necesariamente es la realidad. Tiene mucho que ver eso de las redes sociales. Pero por supuesto lo estamos alimentando de una forma indiscriminada, no tenemos ningún tipo de filtro de nada. Todo el mundo nos da una idea que si a los 30 años ya no tienes la mega casa, el mega carro, la mega pareja, los mega niños que son perfectos, porque no hay ni un niño que tenga nada, que tengas la vida de lujo, eres un fracasado. ¿Qué error tan grande, mi gente? Eso no existe. Eso no existe. Es mentira. Detrás de cualquiera de estas personas que te dan una vista ideal de la vida, tienen 17 personas haciendo las cosas. Tú miras a tu alrededor en tu casa, cuando estés criando, cuando estés llevando al trabajo detrás del tapón, llevando tu lonchera y esto, tú miras a ver si tienes mucha gente alrededor que te esté ayudando. Así que vamos a ser reales y dejemos la idealidad. Y lo ideal es verlo de manera individual, porque somos imperfectamente perfectos con fortaleza. Pero claro, vuelvo y te repito, ¿qué es el éxito para ti? Piensa, lo cual es el tuyo. No copies el modelo de éxito de alguien que no eres tú. No te va a satisfacer. Por eso la gente se mata por dinero a lo mejor y se asfixian por llegar a un nivel de tantos followers y tanta cosa. Y cuando los tienes, dices, y yo vacío, vacío por dentro. Para que tú veas. La realidad es que el tema me parece súper interesante. Me encantaría poder quedarme aquí, tú sabes, muchísimo más. Pero lo bueno es que aquí ustedes pueden emigrar a este QR Code porque Sara tiene un podcast que está espectacular y tienes temas como este que puedes abundar quizás un poquito más y allá te comprometes con el público. Pero por supuesto, siempre estoy detrás de que las mujeres no caduquen, pero también tengo masterclass y cosas que ofrezco a cada rato donde hablo de esto a más profundidad, obviamente, porque aquí entre el eclipse y las energías que tenemos... Pues bueno, pero igual, QR Code ahí en pantalla. Yo te agradezco siempre por proponernos temas como estos que me dejan aquí maquinando. Aquí es que, como siempre digo, necesitamos una hora nada más para hablar sobre esto porque es muy interesante. De verdad que sí, pero gracias siempre. No, gracias a ustedes, siempre es un placer estar aquí. Sí, ¿ideal o real? Yo voy a quedarme aquí replanteándome muchas cosas. Vamos a ver con Gabriela si es ideal o real. O real. Me encanta. Sara siempre dándonos toda esa información prime. Bueno, y esto que les voy a contar ahora también es súper prime porque llega este año el Festival de Videodanza de Puerto Rico. Y para darnos todos los detalles, le damos la bienvenida a la coreógrafa Ana Sánchez, quien también es la productora del evento. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de comenzar, que me cuentes de premios, categorías y demás, quiero que le expliques al público un poquito de qué es este festival y de dónde surge esta inquietud de crear algo así, porque este es el segundo año. Bueno, empezamos cortito. La videodanza es un género dentro de la industria de la danza, que eso es importante, que quiere combinar las nuevas tecnologías, el cine, con las propuestas escénicas de danza. O sea, va más allá del tipo de danza que intercambiamos en las redes sociales. Es verdaderamente ver las propuestas coreográficas que vamos a ver a Bellas Artes, etc., etc., pero creadas y traducidas para el arte cinemático en pantalla. En Puerto Rico, yo me puse a pensar, después de la pandemia, nos dimos cuenta que, en cierta manera, hay tanto talento y también queremos recibir talento, pero una de las cosas que se ha acabado es lo que llamamos la industria de touring. Montarnos todos en un avión para poder distribuir y enseñar el trabajo puertorriqueño, no solamente costoso, sino también ecológicamente problemático. Y descubrimos, sobre todo en la danza, que poder distribuir por los medios electrónicos, no quiere decir solamente en la computadora, puede ser en vivo, pero las producciones están llegando digitalmente. Es una manera de fomentar ese trabajo. Lo que yo digo es llevar Puerto Rico al mundo y traer el mundo a Puerto Rico. Ahora bien, esto es bien importante porque al principio a mí me pasó. Yo pensé, voy a ver gente en escenario, quizás con una pantalla atrás, pero esto todo son cortos en donde vamos a ver a la gente, ¿verdad?, interpretando sus diferentes géneros musicales. Recibieron sobre 100 piezas y se quedaron con 61. 61. ¿Cómo fue ese proceso de escogido? Generalmente, eso es muy común en los festivales de cine porque hay esas plataformas. O sea, se hizo una apertura, una convocatoria abierta internacionalmente y se recibieron 100 propuestas desde, y me encanta decir esto, China, Japón, Corea. África, tenemos África por primera vez, por supuesto, toda España, Suramérica y Estados Unidos y Puerto Rico fue el país con la segunda cantidad de trabajo mayor sometido. Muy bien, hay que representar. Entonces, van a haber premios como todo festival. Cuéntame esos premios porque hay uno bien chulo, bien interesante que es para los boricuas. Bueno, todas las premiaciones son muy interesantes, pero tenemos tres. Por supuesto, la más convencional, the best of, el trabajo coreográfico para la pantalla, ese lo escoge el jurado. Hay un equipo curatorial, hay un equipo de jurado, no soy parte de las personas que votan. El segundo es que tenemos una vertiente exclusivamente para trabajo puertorriqueño, sean residentes o de la diáspora, que eso es muy importante. Y a mí me encanta la literación poética y lo llamamos cortos y criollos. Me encanta. Por supuesto, para fomentar, eso es para fomentar el trabajo puertorriqueño, el talento puertorriqueño dentro del marco internacional del festival. Se está dando el premio también elegido por los jueces del mejor cortos y criollos. Y por último, tenemos como todo festival para promover que el público también comparta y ve su opinión de cómo le ha gustado el festival, su trabajo, lo que opinan. Por supuesto, el best of the fest es un trabajo elegido por un sistema de votación electrónica, por supuesto, que tenemos durante el festival. Oye, esto suena espectacular, el tiempo apremia, pero cualquier otra información que se nos haya quedado, como tickets, lugar, todito, todito, está en el QR code en pantalla, así que esto es algo que definitivamente no se pueden perder. Hay que hacer, hay que apoyar esto. Me encanta esta iniciativa y que sean muchos, muchos años más. Gracias, Mil. Muchísimas gracias a todos. Ahora seguimos con Eli. Oye, ¿y nunca te has preguntado qué significan los eclipses y qué se debe hacer durante uno? Pues nuestra astróloga, la Bruji Jeva, Laura Krishna, nos lo cuenta, pero al regreso de Primetime.